Esta es la última oferta de Paris Saint-Germain hacia Kylian Mbappé para que renueve en este mismo mes de enero, aseguraron desde RMC esta mañana. El equipo parisino y para ser exactos Nasser Al-Qelafi le ha hecho una oferta irrechazable al futbolista francés, tratando de concretarlo a base de billetes. Y es que actualmente el futbolista percibe la cantidad de 50 millones de euros por temporada. Le doblarían el salario, le ofrecen 100 millones de euros por temporada y que firme por 4 años con el equipo. Esta es la oferta que le han hecho y la verdad es que es bastante dinero, una oferta que alcanza incluso las de Arabia Saudita, pero él seguiría en París. Veremos qué pasa, con esta podrían sacar a Real Madrid de la contienda y Mbappé muy pronto anunciaría su renovación con el equipo de París. ¿Tú qué opinas? ¿Qué decisión tomarías? Esta mañana se ha hecho oficial. El equipo de Al-Hilal se queda sin ficha de Neymar Jr. El equipo ha decidido sacarlo de sus filas en esta temporada. Debido a que, se sabe, lleva una lesión desde hace varios meses y se pierde toda la temporada nada más llegar a este equipo. Bueno, pues ahora han decidido sacarlo de la lista del club. En caso de que se recupere, no podrá jugar en la Liga de Arabia. Esto para inscribir a ni más ni menos que Renan Lodi, el lateral por izquierda que acaba de fichar con Al-Hilal. Una decisión bastante extraña. Y es que también, tomemos en cuenta, Neymar Jr. no se sabe cuándo regrese a las canchas. Incluso ya se habla de rescindir su contrato con el futbolista y de esta manera ya no perder tanto dinero. Se acaba de anunciar un regreso de ni más ni menos que a la Liga de España. En este caso, Gonzalo Guedes, el ex Valencia y ex Paris Saint-Germain, llega ahora al equipo de Villarreal. Así lo hicieron 100% oficial. Llega cedido desde el equipo de Wolverhampton. Veremos qué tal le va. Hoy jugó Inter de Milán la Supercopa de Italia, las semifinales. Ayer Napoli ganaba y se clasificaba la final. Bueno, pues ahora Inter se encargó de despachar a la Lazio. Terminaron 3 por 0, donde los tantos fueron. Primero de Marcus Turam al minuto 17, con asistencia de Federico Di Marco. Luego apareció Hakan Kalanoglu desde el punto penal. El futbolista de nacionalidad turca marcó al minuto 50, con lo que pondría el segundo tanto de este partido. Y el tercero caería ya en el minuto 87. Lo hizo Davide Fratesi al minuto 87 y de esta manera Inter de Milán gana y se clasifica a la final de la Supercopa de Italia. Ni más ni menos se enfrentarán contra el equipo de Napoli. Esta final se jugará el 22 de enero, por lo que de esta manera la Supercopa ya tiene la final. Hace algunos días se hizo oficial que José Mourinho abandonaba la Roma luego de unos resultados poco satisfactorios en la temporada y tras haber sido eliminados de la Copa de Italia. Bueno, pues ahora ni más ni menos aseguran desde Arabia Saudita, también desde Italia, que Mourinho ya tendría un acuerdo para llegar ni más ni menos que a la Liga de Arabia Saudita, para ser exactos el equipo de Al-Shabaab. Este es el mismo equipo donde se encuentra actualmente Yannick Ferreira Carrasco. Y es que The Special One actualmente tiene bastantes solicitudes, por lo que Arabia no se lo quiere perder, le harán una gran oferta y de esta manera lo quieren concretar muy pronto. El futuro de Karim Benzema continúa con una incógnita y actualmente el futbolista, que no se encuentra entrenando con el equipo y tampoco disponible para jugar partidos, podría terminar saliendo. Y es que aseguran, Karim Benzema se reunirá esta tarde con los directivos de Al-Itihad. Esto para ver qué pasa con su futuro. Hace algunos meses lo fichaban, incluso llegaba también Marcelo Gallardo y al parecer el francés tiene varios problemas. No se sabe qué pasará con su destino, pero desde Le Equip han asegurado que ya están en conversaciones esta misma mañana y muy pronto habrá resolución antes de que termine este mercado de fichajes. El gato podría cambiar de equipo. Se hizo 100% oficial una salida del equipo de Tottenham y en este caso estaríamos hablando sobre un descarte de Ante Postekoglu. Estaríamos hablando sobre Ivan Perisic, el futbolista de nacionalidad croata de 34 años. Abandonan las filas de los Spurs, esto para regresar a la liga de su país, para ser exactos, con el equipo de Hackduck Split. Así lo hicieron 100% oficial. Tottenham se deshizo de él. Luego del fichaje de Timo Werner, al parecer, tenían repleto de varios futbolistas en el ataque, por lo que Perisic ya no entraba en los planes del técnico. Veremos qué tal le va. Está de regreso en la liga de su país.